listo bien entonces ahora sí que ya está grabando entonces pues la que tenemos acá inicialmente cuando nosotros ingresamos en la pantalla que vamos a ver a medias que van entrando los participantes y hay alguien que tiene el micrófono por abierto yo yo donde 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 es donde es este será acá en esta parte del micrófono la mitad eso creo que ya lo ya lo ya lo bloqueo si a ella lo bloqueo mario es así mientras mientras tanto entonces tenemos la pantalla principal donde vamos a ver los participantes listo entonces lo dejo así puedo bueno hablar de aquí de la barra que está en la mitad esta barrita que tenemos acá donde está contando el tiempo donde está contando digamos aquí tengo para activar la cámara creo que en este momento me ven por en alguna esquina la puedo activar o la puedo desactivar tengo después de la cámara el micrófono que es el que permite pues activar el audio quitarlo tengo después compartir en este momento como estoy compartiendo por eso me aparece así me sale dejar de compartir si voy a compartir pues le digo compartir tengo la manito creo que si les debería salir a todos porque están como asistentes no como invitados entonces aparece la manito que si yo la levanto entonces mire que dice la mano se ha levantado pero entonces yo como profesor no la veo porque tengo desactivado en este momento los participantes para yo poder ver dónde están las personas que levantan la mano por favor levanten las todos para que vean mi pantalla ahí la levantó jesús la levantó maria cristina katie nancy no sé si mario ya encontró la herramienta de manito si mario ya la encontró listo entonces pues ahí se ve en la pantalla que todos levantamos la mano listo entonces la forma como nosotros asignamos la participación a los estudiantes dentro de la plataforma entonces es importante tener este panel de contactos activo porque cuando levanta la mano si yo lo desactivo lo voy a desactivar otra vez no tengo ni idea aunque acá lo podemos ver todos levantaron la mano pero si yo estoy compartiendo información en el momento no voy a ver esa información no voy a ver quiénes son los que me están pidiendo levantando la mano listo ya la podemos volver a bajar lista tatiana ha llegado hola tatiana buenos días tarde ya listo entonces aquí tenemos las herramientas tenemos la herramienta de chat también tenemos la herramienta del chat pues que nos permite compartir de pronto preguntas nos podríamos hacer preguntas por acá podríamos hacer compartir links de otras páginas o cosas así durante la clase que estemos realizando es básicamente esas son las herramientas que tenemos acá en el en la parte central aquí me salté la de los punticos que se llama más acciones listo ahí en más acciones vamos a encontrar algunas algunos elementos pues la verdad acá pues el más importante es de pronto iniciar grabación si uno quiere grabar si no quiere grabar eso ya es decisión de cada uno digamos que está esa herramienta ahí tenemos efectos de fondo que fue con el que cacharrearon hace ocho días que se nos permite como poner fondos en la parte de atrás pero pues digamos que eso ya no es tan necesario sino que es ahí como por darle decoración a la sala listo bien eso en cuanto al al a la barra y de que está en la mitad que es digamos la barrita principal de de control de la de la sala vamos a hablar ahora de los de la de los elementos que están en la parte izquierda listo aquí en la parte izquierda tengo otra barra que también es fundamental utilizarla sobre todo la de chat la de equipo ayme discúlpame señora una preguntita con relación a la barra que acabas de explicar nos dimos cuenta que mario nos escribió en este grupo luego de que se hubiese terminado la reunión después en el caso de nosotros después de que hayamos creado los grupos y cuando los estudiantes empiecen a escribir y a mandar ahí todo el tiempo mensajes o cosas o a veces sin importancia eso se puede controlar de alguna forma pues yo a esta aplicación no le he visto que el chat yo lo pueda desactivar del todo como si lo se podía hacer en cisco entonces ahí lo único que yo haría es desactivar este chat como para que no estar no me moleste la clase aunque aquí en esta barrita va a aparecer los números de chats que se han enviado los números de participantes que están ahí si alguien quiere escribir por favor algo para que miremos como aparece acá el numerito mira pues no aparece un número sino que aparece un punto ese puntico me indica que alguien escribe inclusive hay un sonido que alcanza a emitir por ahí la aplicación sí claro eso lo entiendo perfectamente a lo que me refiero es que mira en un momentico con siete personas que estamos dos chat cuando tenemos 140 estudiantes y que a todos les dé por empezar o incluso después de haber finalizado la clase profesora no estuve en clase profesora no me pude conectar profesora no sé qué ¿hay alguna forma? mi pregunta es ¿hay alguna forma de evitar que ellos después de la clase estén enviando chats o escribiendo por ahí? no, esta aplicación como es asincrónica permite que de pronto envíen mensajes o algo por ese estilo a mí me parece que ya nos tocas por parte de nosotros decirle a los estudiantes que después de terminar la clase mensaje que llegue, mensaje que no será tenido en cuenta porque ya no se vuelve a ver tocaría decirle de esa manera porque la clase, porque esta plataforma yo no le he visto digamos que tenga esa opción como la otra que uno ya se salía y ya no podían escribir nada además perdón Jaime, perdón, es cierto lo que tú dices porque tengo el caso de un estudiante de 503 David Alejandro Martínez que toda la tarde me estuvo escribiendo chats por medio de Teams sí, ese sí, ese es digamos es un almuerzo que en ese caso si no, o sea la recomendación que yo les hago a ustedes es que después de que acaben las clases cierren la sesión de Teams porque si uno solo termina la reunión y cierra la aplicación sin cerrar la sesión de Teams le van a seguir llegando en su celular o en su computadora notificaciones que los chinos sigan escribiendo ahí ¿y cómo cerramos eso? ah no, eso lo cierra uno acá en la parte superior donde dice el JT en el caso de mis iniciales acá dice cerrar sesión mira, ahí les estoy mostrando de esa manera ya tú estás offline, apagas, es como cerrar el salón y nadie entró más porque si tú lo que haces simplemente es terminarla, colgar y cierro la aplicación la aplicación está de todas maneras conectada en línea, en el computador mientras esté prendido o en el celular si la tiene configurada en el celular entonces lo mejor siempre es ir acá después de que ya sé que terminé mi jornada laboral pam, acá donde están las iniciales de nosotros, cerrar sesión y hasta el otro día que yo me vuelvo a conectar a las 7, 8 de la mañana cuando tenga la clase pues ya sé que algunos escribieron pero ya están aburridos porque nadie respondió ¿listo? listo listo, gracias, gracias bueno, entonces tenemos aquí la herramienta equipos que es la que me interesa me interesa equipos y calendario sobre todo ah bueno, y la de chat pues ya la hemos hablado pero pero me interesa por ahora equipos listo, aquí en equipos acá dice todos los equipos me van a aparecer los equipos que nosotros vayamos creando durante las clases por ejemplo si Mario dicta sociales por dar un ejemplo entonces acá arriba le escribimos unirse a un equipo o crear un equipo vamos a hacer un ejemplo entonces dice acá unirse a un equipo o crear uno entonces aquí le voy a crear un nuevo equipo aquí me salen cuatro opciones siempre nos vamos a ir es por clase ¿listo? porque nosotros estamos en el ámbito educativo entonces aquí le voy a decir, no sé clases sociales 601 por dar un ejemplo descripción, si les quiero decir que la descripción eso no es necesario creo el equipo ¿listo? y aquí donde viene el meollo del asunto agregar las personas a la clase de sociales listo, entonces aquí yo lo que hago es colocar los estudiantes que son de sexto ustedes dirán, bueno y como los anexamos pues la opción más fácil es que tengo entendido que ustedes tienen el listado de los estudiantes que enviaron el colegio, ¿cierto? nosotros creo que tenemos por ahí ese archivo donde están los correos institucionales de todos los estudiantes nosotros ayer en reunión con Margarita y con los compañeros de ciencia y tecnología hablamos que estamos encargados de estas capacitaciones y pues nosotros quedamos en insistirles a los estudiantes de que si desafortunadamente usted no activó el tema de ese correo institucional pues no va a poder ingresar a las clases oficialmente ¿por qué? por dos razones la primera es que nos garantiza que si es el estudiante cuando se conectan de otros correos lo que queremos evitar es que se nos meta gente que ni siquiera sabemos quiénes son y segundo también para como para tener que obligarlos a usar el correo institucional para que pues todo se canalice por un solo lado ¿por qué? porque si por ejemplo Mario regálame un nombre a un estudiante de 6.1 que usted conozca ¿quiere levantar el micrófono? a cero niño Laura Jimena mirela ahí está ¿listo? yo ya sé que esa niña Laura Jimena cero niño es verdaderamente estudiante del colegio y que es estudiante por la esperanzita señora por favor puedes aceptar la esperanzita que está afuera ah ya miro que me toca dar irme de todo esto gracias sí por aquí está pidiendo pista listo entonces estábamos Jaime miro perdóname aprovecho y te pregunto si estamos en clase y estamos compartiendo entonces no nos vamos a dar cuenta si hay estudiantes que estén esperando como ocurrió ahorita con la profe Esperanza yo ahorita ya te voy a decir cómo arreglar eso ¿listo? ok ok bien entonces fíjate que estábamos acá en la clase de sociales estábamos editando sociales bueno clase de sociales aquí dice el nivel del grado entonces acá yo sé que eso es secundaria aquí me dice que si bueno aquí varias categorías ciencias sociales mire que ya aparece acá yo le puedo poner un ícono bueno ya esos son lujitos que trae la plataforma y todo el cuento ¿listo? entonces estamos en la inserción de los estudiantes ahora me perdí ¿qué se hizo? agregar miembros entonces estábamos acá ¿por qué entonces nosotros llegamos a la conclusión ayer de insistir que el chino que esta semana no entre la otra semana no entre por cuestiones ya de correos por negligencia tanto si es de bachillerato es del chino o ya si son de primanes porque los papás son negligentes y no han hecho la gestión porque eso es toda esta semana se ha insistido en que activen esos correos ¿por qué? porque ese es lo que acaba de pasar de pronto con esperanza puede ser eso entran con correos que no son institucionales y yo estoy ya en medio de la clase y yo no me voy a poner a salirme de compartir pantalla para ponerme a admitir a gente que va a llegar a los estudiantes que están entrando con correos que no son del colegio y que además están entrando a 10 horas eso sería un problema para nosotros porque nos vamos a enfocar es en admitir, admitir, admitir y se nos va el tiempo de la clase y no hicimos nada y además por seguridad porque si yo busco el nombre del estudiante acá que esto solo lo tengo que hacer una sola vez solo cuando abro el curso lo hago una sola vez ya es lo único que yo hago es buscar el nombre como lo hicimos ahorita y ya eso me garantiza que el rol de ese niño si está en la Secretaría de Educación pertenece al colegio y además es estudiante que ese es el problema que han tenido las otras plataformas que entra gente con el link porque lo comparten y por eso es que vemos lo que vemos con el tema del porno y toda esa vaina que pasa por ahí en esas plataformas entonces lo que yo hago aquí es agregar los estudiantes entonces aquí agregamos a a cero niño a cero niño Julie Jimena era la niña no, no, no ahí está Laura Jimena Laura, Laura ¿sí? entonces ahí aparece yo cojo esa lista que yo sé que tengo en el colegio pongo el nombre acá que solo sé que lo voy a hacer una sola vez y listo voy matriculando los 30, 40 pelados que eso no me gasto ahí más de media hora haciendo eso y ya tengo por eso le digo que eso solo se hace una sola vez ya van a quedar registrados en esa clase no va a haber problema si quieres regáleme otro nombre de ese niño de ese curso como para meter dos aquí para hacer Adamés Adamés Reyes Juan David Jaime o sea el ideal es que hagamos estos grupos más no que se comparta un link esa a eso vamos el ideal es eso por el tema de seguridad ¿sí? porque si con el link puede entrar cualquiera Jaime perdóname ya que ustedes están reuniéndose y llegando a consensos como equipo que está capacitando docentes pues entonces eso debería ser sugiero ¿no? que sea de las cosas que ustedes indiquen como líderes de este proceso a todos los maestros porque si todos nos ponemos en sintonía o de acuerdo en que solamente los recibamos con el correo institucional pues así va a ser beneficioso para todo mundo es que es lo mejor y es lo más adecuado y hay profes que van a empezar a recibir de toda clase entonces nosotros sabemos cómo son los papás porque esta profe sí y usted no es que esta profe es buena gente y usted no es buena gente entonces como para evitar eso yo espero que los compañeros están haciendo el mismo proceso ayer llegamos a ese consenso y dijimos hay la posibilidad de mandar Linux pero eso no es seguro la idea es que obliguemos a todos los estudiantes a que utilicen el institucional porque de esa manera sabemos que realmente estamos con los chinos que son y no con gente que no vamos a saber que es Mario lo escucho bueno y vamos a escribir a ellos porque yo creo que todo el mundo está inscrito y los que no tienen conectividad aunque estén escritos y si se van a meter por otra cosa diferente lo pueden hacer ah pero el problema es que dependientemente que tengan o no tengan conectividad o sea si el pelado tiene conectividad obviamente que va a entrar a la clase y si tiene conectividad pues se va a obligar a que entre con su usuario y contraseña de la Secretaría de Educación porque da lo mismo o sea la ventaja que tiene cambiarnos ahorita este Teams es que para los estudiantes tiene el beneficio de que eso no consume datos por lo menos a los que les dieron esa SIM card que les dieron en el colegio de 6 gigas de esos 6 gigas no va a consumir absolutamente nada el chino no tiene excusa de entrar porque yo mismo me encargué de hacer las pruebas con una de esas SIM card que me facilitaron para probar y estuve conectado por más de una hora y no descontó nada y compartí información compartí video y no descuenta nada de todo lo que se atraviese por esa plataforma entonces por eso es una de las razones que también se tomó la decisión porque el convenio que tienen con Movistar no descuenta datos a través de la plataforma Teams y segundo que 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 el tema de pues del tema de la seguridad que es otro de los factores que también nos toca cuidarnos a nosotros como docentes en este momento por todo lo que ha pasado en otras plataformas listo entonces aquí ya suponiendo que tengo esos estudiantes lo que digo es agregar listo ya cuando agrego puedo cerrar porque eso va a aparecer el curso aparece pues con el nombre del profesor que lo creó a no ser que yo quiera agregar un profesor auxiliar listo si en ese momento no he agregado a todos los alumnos por X o Y razón me quedó pendiente algún estudiante posteriormente en cualquier momento yo puedo agregar a ese estudiante sí señora mira aquí donde dice clases sociales 601 voy a los punticos y le digo agregar miembro y aquí me sale otra persona otro estudiante Mario hacemos el ejercicio un minuto Arciniegas Mesa Dani y yo él no me anó mesa me quedo Arciniegas Mesa Jaime se adelantó sí no yo hice chichichir antes de empezar que sí estaba que me orinaba Dani y yo él Arciniegas Mesa lo agrego listo ahí ya queda y ya quedan juntados ya tres estudiantes tenía dos y ahora tengo tres Jaime una preguntita una pregunta lo que pasa es que el día que María José nos dio la capacitación nos habló de grupos y de canales eso es una confusión cuando yo bueno los equipos y los canales perdón entonces sí yo creí que los equipos eran donde yo colocaba todos los estudiantes de sexto y los canales pues era cada uno de los cursos entonces ¿cómo vamos a tomar eso? no 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 la recomendación que nosotros le damos es que no hagan eso porque los canales se utilizan más como para temáticas como subtemas cosas así es mejor tener un equipo por cada salón y ustedes no se van a confundir ¿sí? porque cada o sea el 601 no va a tener nada que ver con el equipo que yo cree sociales de 602 ¿sí? entonces uno como que tiene independencia de los cursos porque si yo revuelvo eso con canales y eso se vuelve un zancocho y entonces los chinos van a acceder a lo que yo les dije a los de 61 los de 61 al 62 y nosotros pues la verdad recomendamos que eso de los canales dejemoslo quietico más bien manejemos los equipos con cursos separados ¿sí? es lo mejor ah bueno gracias listo ok listo entonces aquí tenemos ya creada la clase de sociales con los estudiantes listo ya todo está armado hasta el momento listo yo acá en la parte superior una pregunta señora como puede que pena como se hace ahí con el tema de las claves al fin los sigue manejando Daisy si si eso lo está canalizados por Daisy que es la que porque es que esos correos como se comunican con ella o sea se les da que número no toca el correo del colegio es ese sed sed que sed frisnauma1 algo así arrobaeducacionbogota.eo.co toca buscar los correos acuérdense que ella escribió que día en el grupo que por el celular también el 304 un 304 que por ahí que porque tenía el correo lleno saturado algo así me perdí en algo donde es que yo agrego un estudiante si ya me salí y no lo había agregado que pena aquí estamos en todos los equipos entras al curso que estás interesada vienes a los punticos y en los punticos agregar miembro listo ok gracias disculpa listo entonces continuando acá con el tema del equipo entonces arriba nos aparecen unas opciones que opciones nos aparece publicaciones archivos blog de notas tareas y notas de aquí que les recomiendo que podemos utilizar este que dice cargar materiales de clase que va a ir para en los mismos archivos y tareas si yo quiero dejar alguna tarea por acá o hacer una evaluación o cualquier joda de esas entonces voy a entrar aquí por materiales de clase mire que automáticamente se pasó a archivos porque es el mismo entonces suponiendo que yo les quiero publicar perdón Jaime perdóname compañeros en consejo académico la señora rectora dijo que de las clases virtuales no deben quedar tareas entonces de repente si subimos materiales de clase que sea como para el trabajo en clase pero no que tareas como tal no pueden quedar fue la indicación que ya nos dio en el anterior consejo académico listo pero entonces de todas maneras yo les comparto acá la forma en que ustedes subirían no sé un material de apoyo por decir algo entonces en esta clase vamos a trabajar el tema tal ustedes subieron aquí un material que refuerza la guía y eso les va a servir a los chinos pues para que tengan donde consultar entonces acá donde dice tengo aquí varias opciones nuevo crear una carpeta con ese material o puedo subir archivos de Microsoft como un Word un Excel un PowerPoint etcétera o si ya tengo el archivo por allá guardado o una carpeta con los archivos pues simplemente voy a mi computador busco el archivo y la cargo listo y eso va quedando acá y quienes tienen acceso a ese material pues yo como profesor y los estudiantes también que están dentro del grupo de sociales de 601 listo esa subida Jaime perdóname esa subida se hace curso por curso o sea si por ejemplo yo quiero compartir esto es un equipo aparte sí porque esto es un equipo aparte allá si es un equipo Jaime pregunta cuando uno hace la grabación dónde queda dónde se registra en qué parte del equipo pues la verdad yo intenté grabar que día uno y la final nunca se supone que le llegan un correo como dos tres horas después donde le dicen a uno que supuestamente si está está grabando pero a mí nunca me llegó nada entonces no no sé exactamente dónde lo graba yo aquí estoy grabando con una aplicación de escritorio que tengo acá que se llama OBS es gratis y él graba automáticamente en MP4 y me queda en el computador es lo que yo elegí hacer para no tener problemas con esas plataformas si quieres yo les digo ahora cómo lo hacen y la tienen ahí para que graben si necesitan grabar pues graban y ya quedan grabados directamente en el computador y uno no tiene que ponerse por ahí a buscar nada la clase pasada usted la grabó y la envió al chat suyo es decir para que lo cargué a YouTube y ahí le compartí a los que estábamos acá en la reunión que fueron a los 7 8 personas que estábamos ese día pero como yo no tuve en toda la reunión me lo envió yo se lo envié ahí en el chat al chat personal de cada uno bueno gracias muy amable en este momento por ejemplo yo estoy grabando con la aplicación que yo tengo instalada en el computador ¿por qué? porque no sé exactamente dónde graba esta cuestión de Teams y cuando yo termino lo único que hago es tener grabación y ya me queda el archivo guardadito directamente en MP4 en mi computador entonces es como más fácil me parece a mí que es la manera más fácil que ponerse a buscar por allá en correos y todo eso después ya encontré su clase en el chat en el WhatsApp tiene fecha del viernes bueno gracias listo entonces esto es acá el tema de los archivos y aquí ahí está la opción de tareas pues les voy a mostrar no porque tengo que dejar tareas sino para cómo funciona aquí rápidamente en caso de que ustedes de pronto quieran al final de la clase hacer un por ejemplo un quiz chiquitico entonces acá le damos empezar aquí sale un botoncito que dice crear puede ser tarea o puede ser cuestionario o puede ser desde algo que ya exista entonces me voy a centrar acá en el cuestionario entonces ahí está cargando aquí me parecen unos que yo ya tenía por ahí montados en esta plataforma pero voy a hacer el ejercicio de ceros entonces acá si es sociales 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 quiz por decir algo al final antes de 10 minutos antes de que acabe la clase yo quiero hacer un control de conocimientos entonces pues acá le pongo el nombre la fecha así como quieran le digo nuevo cuestionario aquí él me va a abrir una página web porque tengo que entrar así como nosotros en google force tenemos la opción de hacer cuestionarios aquí en microsoft también lo hay entonces aquí entro con con la clave de mi usuario como entrar al correo otra vez y aquí tenemos nosotros el formulario para generar el cuestionario le pido el favor a dos preguntitas a mario y de sociales rápidamente o a katie cualquiera de los dos que trabajemos capitales de américa entonces capitales de américa escriba una descripción bueno prueba de conocimiento listo ya agregar nuevo entonces si es de opción múltiple o de texto ya cada quien mira como la quiere entonces por ejemplo cual sería la pregunta entonces la capital de la república de bolivia es listo opción uno en la paz lima opción dos lima pongamos cuatro opciones buenos aires y bogotá hay que darle opción al 5 entonces aquí donde dice bueno bogotá bueno no tiene el tilde ahí dejémoslo así entonces acá donde dice la paz marcamos solo esa la marcamos con el chulito que es correcta y aquí me dice cuántos puntos como solo voy a hacer para este ejemplo dos puntos digamos que vale 25 puntos para que llegue un total de 50 y aquí abajito la marco como obligatoria también puedo mezclar varias respuestas que dentro de las cuatro dos sean posibles de respuesta entonces marco acá y me deja marcar dos entonces segunda la capital de otro de otra de otro país de Chile por decir algo entonces aquí ponemos Lima pongamos aquí como se llama a Buenos Aires la tercera opción Santiago y la última pongámosle Sao Paulo marco los bueno ya por defecto los 25 es muy obvio si pongámosle solo Santiago esto obligatoria ya quedó listo ya tengo mi mi cuchiquiz de 50 puntos Jaime perdón Jaime perdón que si puedes por favor agregar a Dianita Dianita Urrea Diana Marcela Urrea Martínez voy voy disculpa voy 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 donde está Dianita pero no la veo toca agregarlas desde acá Diana Marcela Urrea Martínez ahí está llamando ya ella se unirá listo estábamos aquí en tarea cierto ahí chanfle verá que se hizo si estábamos esta vez si me quedó la que estaba haciendo porque como que no la guardé y se le borró no capitales de américa si está listo bueno ahí ya ya está pero quería terminar la editar 50 puntos bueno todo el cuento asignar guardar bueno creo que ya no me la deja editar porque me salí ahí entonces aquí aquí cuando la vamos cuando ya la tenemos lista entonces tenemos aquí capitales de américa especificar instrucciones entonces aquí yo le puedo escribir alguna instrucción al pelado y aquí aquí a quién va a asignar mire asignar a la clase de 601 o creo que también estos dos cuises los puede hacer solo una vez porque también con los con los equipos que yo ya tengo hechos yo los puedo asignar a otros cursos mire aquí me deja la opción de asignar los otros cursos en este caso yo lo podría asignar a clases sociales y voy a poner a TIC entonces ya hay que me dicen está diciendo que lo asignó a dos clases aquí en a todos los alumnos sí ¿listo? aquí me dice me dice la fecha de vencimiento yo quiero que lo hagan puede ser para que terminen en la misma clase o para que lo hagan asincrónicamente más tarde entonces ya es decisión de ustedes si quieren que sea antes de que termine la clase o que lo hagan uno o dos días después con el horario que ustedes le quieran disponer y al final yo lo que le digo acá es guardar ¿cierto? y asignar porque mire asignar no está asignado nada entonces otra vez voy allá lo que tengo que decirles asignar listo entonces aquí ya lo tengo clase 601 quiero también a TIC dos clases esperamos a que cargue y le digo asignar listo entonces a esos estudiantes les va a parecer allá que tienen asignada una tarea ahorita me toca borrarla si no esos tres niños se van a asustar cuando vean eso ¿listo? entonces esa es la manera en que nosotros haríamos un control de conocimiento en línea en este momento si yo quiero que me quedan 10 minutos de clase y la tengo preparada pues la aplicamos en ese momento y a mí me salen ahí las respuestas de ellos Jaime o sea en la medida en que lo van haciendo me va llegando a mí esas respuestas o como es ahí ah sí claro a ti te va a salir en la acá como un informe sí eso genera un informe ahí con las respuestas entonces acá se dan entre 0 y 3 mira aquí me aparece que se asignó pero nadie ha respondido nada entonces acá mire aquí aparece la nota sí aquí va a aparecer la nota si contestó las dos bien pues aparece 50 si contestó una aparecerá 25 y si no contestó nada pues la aparecerá 0 aquí aparece el estado si lo hizo o no lo hizo aquí genera una planillita entonces usted ya tiene la nota ahí y aquí la puede exportar a Excel que ya la puede bajar y la sube bueno entonces lleve las notas ¿listo? bien no sé si tengan preguntas con esta herramienta de equipos y generar agregar estudiantes o sea crear la clase agregar los estudiantes y generar lo que son los archivos y las tareas no sé si tengan preguntas hasta ahí si entran aquí por tareas es exactamente igual da lo mismo pero pues yo yo les aconsejo que siempre entren por la clase que ustedes van a trabajar y van a asignar con eso nos embolatan porque ya saben que están entrando por la clase esa tarea queda asignada dentro de esa clase entonces no se pierden mientras que si yo entro por acá entonces me toca crear la tarea y luego decirle a dónde la voy a mandar es como la misma cosa mejor dicho si entro Dianita o no no sé sí ahí está la más gracias muchas gracias buenas tardes a todos bien gracias bueno bienvenida a este lugar Dianita buenas tardes tengo una tengo una pregunta Jaime dime aquí yo tenía abierto el chat cualquiera puede invitar a alguien para que entre a la clase en este momento yo escribía a Dianita pero no sé si ella contestó la llamada de Jaime o aceptó la invitación yo fui quien la llamé yo fui quien la llamé sí tú la llamaste pero yo la invité es decir en la parte superior ahí dice invite a alguien ah sí pero eso pasa porque como estamos aquí ¿qué rol tenemos? yo estoy de asistente y yo lo pude hacer pero no sé si Dianita entró por la llamada o por la invitación pues yo la llamé creo que ella entró por la llamada porque yo fui quien la llamé sí Nancita yo no vi no vi que me hubieras invitado láseme a ver si tenías que no es que es para mirar es para mirar la función que tiene ese invite a alguien claro porque no sé qué hace sí pero yo creo que ese invite a alguien funciona más porque el que es el moderador es el que tiene la facultad puede que un estudiante invite a alguien pero al moderador le debe salir el aviso fulano de tal va a entrar pues ya si es de la clase no lo acepta si no pues lo deja ahí en visto ah ya ok eso era listos entonces ya ya miramos la función chat la función equipo no faltan los estudiantes adelantados en todos los cursos tenemos mire acá ya no encontramos una si la invitación llega al correo que preguntaron está bueno el dato que si la invitación llega al correo o llega como mensaje ahí de esos que se despliegan en la barra inferior yo me imagino que llegará al correo no sé no he hecho esa prueba Jaime las respuestas de ese de ese quiz que tú acabaste de hacer la conocen la pueden ver los otros estudiantes eh no o sea la ve le llega la nota pero al estudiante pero nomás los otros no la van a poder ver ah ok gracias listo y me voy para la tercera herramienta que es la que nos interesa que es la más importante de todos que es la del calendario la programación ayer tuvimos una discusión bastante también enfocada en el tema de la importancia de que estos chinos aprendan a utilizar un calendario porque pues en este caso es donde nosotros vamos a hacer la programación de las clases y van a llegar todo lo que tiene que ver con pues sería digamos la manera que esos chinos aprendan a ser organizados en la vida acá pues aparece la fecha ya lo habíamos hablado la semana pasada en la columna de la izquierda aparecen las horas del día y en la parte superior en la fila pues aparecen los días hábiles de la semana de lunes a viernes listo entonces aquí nos aparece por ejemplo vamos a seguir con el ejemplo de Mario quiero hacerte una pregunta perdóname nosotros tenemos por ejemplo clases de 7 y 55 a 8 y 40 ahí se puede programar para que no sean horas cerradas en la parte izquierda vamos a hacer el ejemplo entonces a las 7 y qué de 7 y 55 a 8 y 40 es una clase entonces yo voy a coger esta listo voy a coger acá 2 de septiembre agregue título clase sociales clases sociales porque ya estoy desde ya estoy con el de 601 y todo eso entonces acá los asistentes requeridos si entonces aquí es donde 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 coloco a mis estudiantes los del curso que yo quiero trabajar permítame yo hago una cosa acá quiero descartar mira acá antes de continuar allá es que se me ha olvidado esta parte mire que acá cuando uno entra al equipo acá donde dice configuración aparece una serie de de opciones si y acá hay una que dice los permisos de los miembros y los permisos del invitado si y aquí aparece activado y desactivado algunos elementos entonces acá dice para la creación de canales agregar aplicaciones y más permitir a los miembros crear y actualizar canales acá dice permitir a los miembros eliminar y restaurar canales mira que está desactivado permitir a los miembros agregar y quitar aplicaciones desactivado permitir a los miembros que cargan aplicaciones personalizadas desactivado permitir actualizar y crear y quitar pestañas desactivado permitir a los miembros crear actualizar y quitar conectores desactivado ofrecer a los miembros la opción de eliminar sus mensajes si los pueden borrar ofrecer a los miembros la opción de editar sus mensajes los pueden editar digamos que aquí hay una serie de opciones pues que ya por defecto no las debemos mover parece que ahí están están adecuadas a lo que a lo que utilizamos entonces no habría necesidad de de modificar esta parte lo que sí me interesa es ahorita acá en el calendario mirar cómo ustedes controlan el aula pero Jaime discúlpeme en esa si se podría o sea desactivar que ellos estén escribiendo mensajes todo el día como decía Kate imagínese este chico empezando luego que todos sepan cómo se maneja eso cuántos mensajes diarios sí claro entonces aquí en configuración permisos de los miembros sería ofrecer miembros la opción de editar o de eliminar buscaría desactivarlos o sea uno no puede mover absolutamente nada de lo que aparece ahí o puede hacer algunas modificaciones no puede modificar mire yo aquí quité eso dice ofrecer a los miembros la opción de eliminar sus mensajes o sea que si yo les activo ellos no pueden eliminar los mensajes quedan ahí grabados o sea si hay chinos que son groseros y se pusieron a chatear de manera si yo dejo esto a ser desactivado ellos lo que quedó escrito quedó escrito y me sirve a mí de prueba para mirar ah mira este pelado se está portando mal mandémoslo a la coordinación para que le hagan el respectivo proceso si yo lo dejo activado pues el chino los puede borrar madrió a tres y yo no me di cuenta y los borró entonces no tengo la prueba si entonces ahí ya decide cada uno cómo lo usa los únicos dos que estaban activados eran estos dos lo pueden eliminar o lo pueden editar entonces ahí sí pues viene por defecto así ¿no? yo ahí no moví nada viene por defecto así entonces voy a pasar ahora sí a lo de candelario lo que decía Kate entonces tenemos acá agregue un título entonces sociales listo de 601 los asistentes pues cojo lo mismo que hice ahorita acero Laura Jimena ¿se pareció acero niño? ¿era la niña? algo así la niña es acero niño Laura Jimena sí, ahí está listo supongamos es que aquí es donde viene el meollo del asunto y es lo que yo pensaría que toca poner de acuerdo a todos los profesores para saber cómo se va a manejar esa situación ¿por qué? porque aquí es cuando yo genero el famoso link ¿sí? pero no necesariamente yo podría yo tendría que hacer voy a meter a Ángel acá para hacer la prueba ahorita listo vamos a suponer que esos son mis dos estudiantes por ahora aquí esta clase va a ser el ¿el qué? el 3 de septiembre que sea ah no mañana es 2 el 2 de septiembre que va a ser a la bueno lo que me decía Katie ahorita a las 7 2.55 ¿cierto? y termina a las 8 ¿y qué me dijo? 8 y 40 8 y 40 yo lo puedo editar con el teclado independientemente de que ahí no aparezcan de que no aparezcan ahora minutos intermedios ¿listo? uy no es a las 8 y 45 ah bueno 8 y 45 perdón no se me acuerdo exactamente listo mire entonces mire que ahí aparece 50 minutos programados ¿sí? 7 y 55 8 y 45 que esas eran las dudas que tenían que había los profes que aparecía que es que ahí no aparecen minutos intermedios ¿no? pues en el teclado se pueden editar ¿sí? entonces aquí tenemos Jaime perdóname si tú le pones una fecha específica para cada clase entonces me toca estar citando a los estudiantes ¿sí? es que es que es que ahí es donde viene la discusión mire yo los que les voy a recomendar a ustedes y que yo les dije a ellos pero no sé si lo hagan es que lo ideal es que el chino no se le envíe ningún link sino que el chino entra a su calendario y tiene su calendario ahí solo es tocar y entrar a la clase por eso pero entonces tocaría clase por clase no se puede programar para que por ejemplo sepa que todos los lunes de 7 y 55 a 8 y 45 a eso voy voy a hacer el ejercicio para que ustedes lo aprendan entonces acá hay una opción que dice no se repite acá hay más entonces yo voy a decirle personalizado ah entonces yo le digo listo yo quiero saber que repetir cada dos días cada tres días bueno acá donde dice seleccionar fecha yo aquí selecciono hasta cuando vas a clase entonces voy a suponer que esta vaina va hasta el 6 de noviembre listo acá dice quiero que esta vaina se repita no sé semanalmente entonces yo sé que tengo clase los miércoles pero resulta que si esa clase se repite el mismo miércoles y el viernes por decir algo al mismo tiempo yo puedo activar esos dos días si es a la misma hora si hago claridad ahí permita un momentico contesto acá ¿sí con quien hablo? ¿sí con quien hablo? ay voy a mandar regálame un momentico regálame un momentico aló 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 sí señor sí señor sí señor me permiten 5 minutos que es que me llegó un domicilio y estoy solo y no hay quien lo reciba Sí, señor, tranquilo Jaime, tenaz Listo Jaime, una pregunta, disculpe Señor Cuando uno va a ingresar a los estudiantes pues uno los ingresa para crear el equipo, ¿verdad? Y luego cuando programa en el calendario las clases, ¿tienen que volver a escribir todos los estudiantes, los participantes? Sí, sí, toca escribirlos Ya O sea, cada vez que yo voy a hacer clase voy a ver Ay, qué pena, qué pena a quien le quite la palabra Cada vez que yo voy a hacer clase ¿tengo que hacer esa lista? No, 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 solo se hace una vez Ah Jaime, pero perdón, yo puedo coger la lista que tú decías que tenemos de todos los correos copiar y pegar ¿Eso lo acepta? No deja No deja Tocas poner el nombre del estudiante y apenas salga, dale clic Nombre del estudiante sale, clic, 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 clic No deja, nosotros intentamos hacer eso y no deja O sea, Jaime, que en realidad son dos veces que hay que digitar cada grupo Sí, la creación del equipo Sí, la creación del equipo y cuando se hace la clase pero se hace pues esa vez no más Aquí ya en la programación pues ya queda, ah pues eso es lo que estábamos hablando Que cómo repetirlo si la clase coincide a la misma hora en varios días Sí Entonces aquí por ejemplo entonces les estaba diciendo que el 2 de septiembre que es mañana se va a repetir a la semana aquí hasta cuándo va, cuándo finaliza y aquí le coloco los días que voy a marcar suponiendo que es un miércoles y que es un viernes Sí Entonces aquí le digo guardar Listo Ahí le digo guardar Sí, en el caso Y para que quede programada yo le digo enviar ¿Listo? Listo Ahí ya tengo, ya tengo, digamos que ya tengo montada Pero varía Disculpame Jaime, pero si varía el horario, ¿tocaría otra vez volverlos a registrar? Si varía el horario, sí Sí, ese es el problema que tiene eso Si varía el horario Por ejemplo, si yo tengo esta clase Esta clase hubiera sido, no hubiera sido el viernes a la misma hora sino, no sé, a las 11 del día Me toca hacer una programación distinta porque como esto se repite, no puedo cambiar el horario No puedo cambiar, digamos, las horas diferentes Entonces ahí sí me toca cuadrarlo en otro espacio ¿Sí? Mi horario son 4 cursos de 2 horas Es decir, me toca hacer 8 listas Porque todas son diferentes Sí, exacto, si no coinciden, ese es el problema Sí, sí toca volverlo a hacer Entonces sacarle una a sexto, a la cuarta hora del día lunes Pero prácticamente que se hace, o sea, se hace para la semana Y como le digo que lo repite, ya el estudiante le va a quedar en su horario programado Supongamos otra materia Y no lo puedo programar por el resto del año Exacto, que ha programado Es que solo se hace una vez Programar ese horario de esa semana una sola vez Como ya lo repito, él ya queda programado Entonces yo me voy a ir para adelante Mire que acá aparece Sociales 601 El 9 y el 11 de septiembre Si me voy a la siguiente semana El 16 y el 18 de septiembre La siguiente semana El 23 y el 25 de septiembre Hasta el 6 de noviembre Que fue cuando yo le dije que finalizara y no programara más O sea, es escoger y hacer el horario prácticamente sobre esta plataforma Y ya al estudiante le va a aparecer Cuando él entra a su calendario Ah, yo tengo clase hoy de tal cosa Acá, eso lo pico Y me uno a la reunión Esa pregunta, Jaime Perdón Aquí no da la palabra Dale, dale Una preguntita, Jaime En la reunión que ustedes tuvieron ¿A qué conclusión llegaron? ¿A utilizar el calendario? ¿O que existe la posibilidad de dar el link de la clase? Pues la recomendación que dimos fue que más O sea, inicialmente eso va a tocar mandar links Que es lo que no queremos que pase Porque eso va a ser un mierdero Y eso va a ser un zancocho por ese lado La ideal es que todos los chinos Por lo menos la primera semana Pues que ingresar con esos links Porque no hay de otra opción Pero sí insistirles durante esa semana Que ya no se van a enviar links Sino que más bien entren por el calendario Con eso eso nos evita ese problema De estar enviando links El link que creamos Digamos, para la clase de 6-1 Por ejemplo, de redes sociales ¿Es la misma? ¿O cada clase tiene un link diferente? Este link es el mismo Porque se repite Se programa una sola vez Y lo único que hicimos fue repetirlo En los días que se pidió ¿Cierto? Pero por ejemplo, si yo voy a hacer ahora Una clase de español por aquí ¿A qué horas es que empieza la siguiente? La siguiente en pie a las 7-55 Español 601 Y terminada Asistentes otra vez Ángel Voy a poner Ángel Y va a ser mañana ¿A qué horas? ¿A qué horas terminaba la otra? Yo no me acuerdo ¿8 y 50? Mañana miércoles 8 y 45 terminaba 8 y 50 Yo no me acuerdo Entonces esa empieza a las 8 y 50 Sí Sí Sí, 8 y 50 Y termina a las 9 y... 40 9 y 40 Listo Entonces aquí la voy a repetir también dos días Entonces personalizado Se termina también el... Dijimos que en noviembre 6 Por dar un ejemplo Y que acá Semanal Voy a tacharla Que es el miércoles Y el jueves Por dar un ejemplo A esa misma hora ¿Listo? Entonces acá Listo Se produce hasta ahí Le digo enviar Y tengo la reunión programada Entonces mire que acá en el horario mío Este es el horario para mí como profesor ¿Sí? Me van apareciendo ahí los diferentes cursos Entonces ya bueno Sociales Y español Ya sé Tengo sociales Miércoles y viernes en tal horario Español Español Tales dos días en tal horario ¿Sí? O si fuera otro curso En el caso del profesor Pues aquí sería español 601 Y aquí español 600 Bueno Si es otro curso Si me toca hacerlo por aparte ¿No? Pero se lo repito a los estudiantes Dentro del horario Ahora lo que yo quiero que miremos Es cómo lo verían los estudiantes Dentro Cómo lo ven los estudiantes Mejor dicho Pero yo me salgo de acá Entramos a ¿Cómo se llama esta joda? Office 365 Iniciar sesión Iniciar sesión ¿Qué? ¿Vale? 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 listo, así estaría el estudiante siempre, cierto, entra por su correo, viene a Teams o si ya tiene instalado Teams, yo no puedo hacer esa gracia porque si no me salgo la reunión entonces por eso entré por este lado ahí está cargando Teams para el estudiante siempre me sale eso de las coquis mírenlos acá así lo verían los estudiantes o sea, el estudiante lo único que tiene que hacer es ingresar a su Teams, ir a calendario ah, tengo clase de español, tengo clase de sociales o tengo no sé qué y bueno, así quedaría lleno pues el horario desde las 7 hasta las 10 de la mañana en esta franca para todos los estudiantes del colegio bueno, por lo menos de primaria y hasta sexto Jaime, y yo como organizador entro igual, o sea, entro al calendario y de ahí entonces ya sé que tengo programado una clase exactamente uno ya como organizador simplemente al calendario y lo que le dice me voy a pasar a la plataforma voy a ir acá a esta de sociales entro ahí ¿cierto? y lo que le digo es unirse ahí ya arranco la reunión yo no le hago aquí o si no me salgo ¿listo? pero lo que hace uno es unirse a la hora que dice a las 7 de la mañana 7.55 en el caso de esta me uno por ahí dos minuticos antes esta no tiene restricción de tiempo no hay problema me uno y listo ya estoy en la clase ah, bueno lo otro que les quería decir ¿qué pasa? yo tengo el programa de la clase y no la pude editar por cualquier motivo ¿qué pasa con eso? no, no pasa nada simplemente le va a salir una notificación de que usted tiene una clase pero pues no puede hacer nada porque por no sé se fue el internet o algo pasó o está enfermo o cualquier cosa pues no simplemente se pasa el tiempo y ya no pasa nada ¿y los alumnos y llegan los alumnos ahí no pasa nada? no pasa nada porque como yo no la abrí pues ellos van a quedar ahí esperando a ver quién los atiendan y no va a ver nadie quién los atienda ok, gracias ¿ellos van a salir en el lobby? se la pasan en el lobby y se aburren y se van acá miren esta parte es importantísima acá donde dice opciones de reunión vamos a hacer clic ahí ahí se abre una página no se asusten cuando se abra esa página porque es de la misma aplicación listo entonces mire lo que hay que hacer acá ¿quién puede emitir la sala de espera? lo que le pasó lo que me preguntaban así como hace un rato ok, porque Esperanza no pudo entrar o bueno, etcétera acá si yo le digo todos personas que tengan el link o alguna cosa van a ingresar sin notificarme cuando yo le digo solo yo eso significa que el resto de personas a mí me toca admitirlas y si yo lo dejo como personas de mi organización pues yo ya sé que como todos están con el correo electrónico de educaciónbogota.edu.co porque pertenecen a una misma organización no tengo que admitirlos porque ya son personas de confianza que sé que los estudiantes son los que son porque entraron con su correo ¿sí? o sea, la clave es esta la clave es esta si yo ¿cómo llegaste ahí? qué pena ¿cómo llegaste ahí? acá aquí donde dice opciones de reunión aquí donde dice zona la hora donde dice opciones de reunión das clic ahí cuando estás creando la clase ¿sí? sí, ya cuando la ha creado cuando ya la ha creado va aquí opciones de reunión entonces vienes acá aquí me vas a mandar a esta página abre esta página y aquí dice ¿quién puedo admitir la sala de espera? pues como vamos a trabajar con correos institucionales lo dejo por defecto por personas de mi institución de mi organización y eso a mí me indica que yo no tengo que poder admitir a nadie porque son personas que están dentro de la institución sean estudiantes o sean profesores además si alguien entrara con un correo como gmail o cualquier yahoo o cualquier otro que no sea educacionbogotá.edu.co pues a mí me va a aparecer el chulito de admitir yo miro si lo admito o no lo admito si sé quién es pues lo admito si no pues ni modo dejarlo allá en espera ¿sí? acá estos dos se dejan por defecto en no y en sí y el último también es muy importante ¿quién puede presentar? pues obviamente aquí le voy a poner solo yo siempre lo vamos a cambiar a solo yo o si no los chinos cogen el control de la sala y le vuelven un zancochero eso y le damos guardar listo ¿es claro? sí señor entonces aquí ¿quién puede presentar? solo yo solo yo siempre marquen ahí solo yo porque si no los chinos cogen el control de la sala y mejor dicho pasa lo que he visto por ahí en algunas clases listo eso sería todo en cuanto a la forma de organizar la clase a punta de calendario que es la parte más óptima más fácil más sencilla el chino entra el lunes antes de las 7 de la mañana ah tengo la clase de matemáticas toco ahí me voy a unirse y listo estoy adentro de la clase que sería lo que haría en este caso Ángel cuando entre acá da clic ahí listo y le doy unirme a la reunión y el niño va a entrar o unirse acá cualquiera de las dos ok sí eso es lo que va a hacer el niño mire que no necesitan links no necesitan nada simplemente como tener su calendario en papel pero en forma digital y ya estoy en la clase sí ¿alguien iba a preguntar algo? Jaime en el caso que digamos sí yo en el caso de que haciendo la organización de clases y eso en el calendario me equivoqué como borro ah vienes acá el calendario se me perdió esto acá están entonces suponiendo que se equivocó o quiere eliminar la clase no sé no sé cuál es la pregunta ¿borrarla o modificarla? sí la de las dos para borrarla entro acá y ¿dónde está esta cuestión? hay una parte donde dice eliminar cancelar la reunión cancelar el evento o cancelar la serie por ejemplo me equivoqué voy a cancelar la serie agregar una nota no cancelela mire que sociales ya no está acá estaba sociales acá y el viernes ya desapareció y le puse cancelar la serie porque si yo cancelo el evento solo se cancela el evento del miércoles 2 ¿sí me entiende? y queda activo el del viernes y el de las siguientes semanas pero como yo me equivoqué y lo puse mal entonces lo que le hice fue cancelar toda la serie entonces ya todas las demás semanas ya no tienen ese evento ¿sí? aquí solo me aparece español y el de sociales que estaba acá y acá se desapareció listo y la otra opción que es como de pronto nos va a tocar por lo menos la primera semana pues es hacer lo mismo que estamos haciendo acá mientras los chinos aprendan a utilizar el calendario y es clic derecho copiar vínculo y ese es el que le enviaría yo el correo al chino para que para que entre a la clase esas son las dos opciones pero obviamente que el calendario es mucho más fácil porque es el mismo calendario que ellos el horario que ellos tienen en papel en su cuaderno pero digital simplemente hace clic perdón Jaime no vi el copiar el vínculo es que no estás compartiendo no veo sí Nancy sí ay no ah ya 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 lo vi ya lo vi es que que lo que yo estoy aquí en calendario cierto acá en esta vaca aquí donde dice unirse a la reunión de microsoft clic derecho copiar vínculo esperame un segundito allá abajo aquí hay que unirse al omblig derecho copiar vínculo ay me perdón ok listo listo a ellos les llega correo con esa con esa notificación o con esa invitación cierto para yo no tener que estarles avisando recordando por ejemplo ya te digo entramos al correo de ángel a ver qué hay nada más que aquí tenemos prueba estudiante y profesor sí no es mal que mete al chino al colegio usted sí le reconoce algo muy conveniente por ese uso de por el uso de imagen y todo no pues de la imagen no pero sí el correo el nombre sí mire lo que sí le llega la notificación mírelo ahí está sociales hola cómo estás y español ahí lo tiene y él se puede unir desde ahí desde aquí también por eso digo desde que uno desde que uno lo programa y el chino esté con el correo institucional yo no tengo por qué enviarle links ya le llega el correo eso es la idea porque el link se utiliza para los chinos que entran con correos que no son institucionales pero es que nosotros llegamos a la conclusión ayer de que hay que obligarlos a utilizar el correo institucional porque eso es más trabajo para uno como profesor la tarea la otra semana es chino que no entró pues chino que toca decirle que si no tiene el correo institucional se va a tirar el año y claro claro hay que sembrar un poquito de terror hay que meterle el terror sí es verdad sí sí entonces mire pero eso sería bueno que lo hiciéramos todos porque si alguien le da el link entonces eso significa pero si otro profesor me dio el link usted por qué no me lo da o algo así una persona era lo que yo les decía ahorita compañeros era lo que yo les decía ahorita pongámonos de acuerdo y todos hagamos lo mismo para que no seamos unos los buenos y otros los malos exacto sí eso ya tenía que ser consenso entre todos por lo menos por ciclos por niveles no sé los profes de quinto los profes de sexto los de cuarto bueno todos que se pongan de acuerdo es que es que si todo el mundo usa correos institucionales o sea hacer esto es muy fácil entonces programar una sola vez es el horario repetirlo como les dije listo usted ya no tienen que hacer nada más simplemente estar el día y la hora exacto y si los acepta uno con otros correos como nos decía María José la capacitadora que también es posible entonces los muchachos se van a volver más perezosos con el tema del correo institucional y la fácil es los otros correos porque de hecho ya los tienen por medio de los papás exacto es que ese es el problema que les damos muchas opciones y entonces pues ya usan si ellos es decir que a los estudiantes todos los martes por ejemplo les llega que tienen que tienen reunión que tienen en este caso clase de sociales al 600 en 601 o ya solamente el primer correo y ya o les continúa llegando de acuerdo al horario de acuerdo al horario creo que él manda notificación ok por lo menos a mí en las capacitaciones que yo he programado a mí me llega una notificación como 15 minutos antes tiene reunión de capacitación a tal hora es imposible no se den cuenta igual eso ya es por mientras le cogen el tiro porque ya en dos semanas ellos ya saben que tienen no importa que se haya cerrado en la sesión los mensajes llegan de Teams si los mensajes nada que ver bueno si los mensajes llegan pero en el caso de la de las de las actividades de Teams si yo he cerrado la sesión definitivamente no me van a llegar las intervenciones de mis estudiantes pero cuando se conecte las va a tener ahí hasta que termine también no sé si tengan alguna otra pregunta y ya dejaríamos hasta ahí o sea que la tarea sería crear esos grupos ¿cierto Jaime? Exacto crear esos grupos y crear los equipos y crear en el calendario las clases incluyendo a esos muchachos Jaime ¿es decir que el lunes nos toca empezar ya con esta plataforma? tengo entendido que sí y si no uno no puede ¿se da vacaciones? ahí si no se te va a querer preguntar la patrona lo de los canales y eso que tú dijiste para que no estoy aquí en espera de tomar la palabra hágale Hernando mira Jaime es que yo ya abrí los pues creé los equipos pero me encontré con una situación los dos primeros equipos que fueron 401 y 402 se crearon equipos de clase ¿sí? pero los otros equipos de tercero 301 302 y 303 no no se crearon como equipos de clase entonces aparece cuando abro el equipo aparece empecemos con la conversación dice en cambio cuando abro los que creé como equipo de clase dice le damos la bienvenida seleccione donde desea empezar cargar materiales de clase etcétera entonces no sé qué fue lo que hice mal que los últimos no quedaron en equipo pues que para crear los equipos tiene que ir acá todos equipos ¿cierto? aquí como les estoy mostrando le da aparecer 500 bueno quinto cuarto tercero ¿sí? sí el ideal es que usted si usted da clase en los tres quintos por dar un ejemplo haga 500 un equipo que se llame 501 502 y 503 si da clase en cuarto entonces 401 402 403 ¿por qué no nos recomendamos trabajar eso de los canales? porque esos canales son como digamos como para incluir temas o subtemas dentro de dentro de una clase entonces si yo coloco dentro de un equipo cuarto y adentro de esos canales 401 402 400 es tres canales diferentes prácticamente que ellos van a compartir la información dentro de ese mismo espacio entonces la ideal es que queden separados esos cursos entonces en el tercero sería que crear un equipo con tercero sí ya volverlos a crear ya pero aparte aparte exacto sí ok listo no sé no sé si tengan otra pregunta si no pues ya dejamos que ya está haciendo hambre y cuando nos volvemos a encontrar se supone que el viernes la idea es que la idea es que el viernes ustedes hayan hecho el ejercicio de crear los equipos con sus respectivos usuarios yo tengo yo tengo ahí unos ejemplos como borro esos ejemplos busco ahí la opción de borrar mejor dicho ah para el ejemplo sí aquí donde dice clic derecho eliminar equipo y empieza de cero sí eliminar puede eliminar en los punticos le da eliminar equipo y ahí eso se borra automáticamente bueno pues por ejemplo va a hacer el ejercicio acá de una vez lo va a eliminar el equipo soy consciente que todo se elimina si ya le elimina clases programación y todo lo que haya hecho esto se borró ajá ok gracias entonces sí quedamos así el viernes creo que va a haber otra sesión entonces ahí ahí resolvemos a todos mis colegas mis compañeros un abrazo gracias gracias a ver si logro terminar este año bueno bueno muchas gracias Jaime muchas gracias bueno que estén bien chao compañeros nos vemos el viernes bueno chao que estén bien hasta luego chao 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 ¡Gracias!